Con permiso, señora Presidenta de la Mesa Directiva, compañeros, compañeros y compañeras y compañeres. Primeramente, felicitarte, Presidente, y como integrante de la Comisión de Movilidad. Me queda muy claro que en su momento, cuando fuimos a la Ciudad de México, y que en su momento también nos pusimos las pilas, porque había una ley que era una ley que a lo mejor estaba obsoleta y no estaba actualizada, y que hoy por hoy la tenemos que actualizar conforme a la Ley General de Movilidad que la presenta el Senado, y que la tenemos que tropicalizar conforme a nuestros requerimientos y necesidades de nuestro Estado. Hoy por hoy se da un primer avance, y un primer avance tan importante, con un sector que reclamaba y reclamaba fuertemente ya su presencia para regularizarlo. Nos falta mucho, y como bien tú lo decías, tenemos que hacer parlamentos abiertos, donde todos los sectores tienen que participar, porque ese fue el compromiso en su momento, cuando el primer día que se aperturó la Comisión de Movilidad, ahí fue cuando nos comprometimos a abrir mesas abiertas de parlamentos, donde tenían que participar toda la sociedad en general, para conformar una ley que fuera de acuerdo a las exigencias que hoy por hoy tenemos nosotros los quintanarruenses, y principalmente que tenemos una ventana muy abierta hacia el turismo. Me queda muy claro que se está dando el primer paso, y también quien en su momento me antecedió para comentar dos artículos muy importantes, que era el artículo 85-TER y el 4-TER, donde se queda en stand-by para poderlo revisar, para poderlo concretar, y que si bien es cierto, si hablamos de impuestos, los impuestos deben ser generados en todas formas, porque ahí es donde no se da una competencia leal. Y pues felicitarnos a los de la Comisión, desde luego felicitar a todas las bancadas que se han puesto a hacer un trabajo, y que los secretarios técnicos de nuestros diferentes, pues ahora sí, los legisladores, principalmente la Comisión de Movilidad, que han estado trabajando a marchas forzadas, haciendo un trabajo muy arduo para sacar adelante este tema, y poderles decir a todos los sectores que la décima séptima legislatura está trabajando fuertemente con realidades, y que hoy por hoy ustedes están viendo que esto es una realidad, y que no estamos haciendo omisos para poder concluir con nuestra obligación, porque en su forma, por eso votaron los ciudadanos por nosotros, que somos los representantes del pueblo. Es cuanto.